Con la fe puesta en Dios, el propietario de servicios ópticos García y su familia aperturaron una nueva sucursal de este negocio que vela por la salud visual de todas las familias nicaragüenses. Nuestra misión y nuestra visión es estar más cerca de las familias nicaragüenses y que tomando de referencia lo que es el mercado. Nosotros estamos en el mercado Mayoreo y es una zona donde la gente del norte también que vive en carretera norte acá en Managua se vengan para que, o sea, nuestro objetivo es cubrir prácticamente todo lo que son los mercados. La nueva sucursal de servicios ópticos García está ubicada de los semáforos del Mayoreo 200 metros hacia arriba en Plaza Costa Caribe. En esta sucursal nosotros tenemos 50% de descuentos que todas las familias nicaragüenses deberían de aprovechar porque son precios prácticamente de remate. Con su inauguración en servicios ópticos García tiene el 50% de descuento en todo el mes de julio y en agosto tienen más sorpresas para todos sus clientes. Esto es en gracia que Dios pone en nosotros. Cada que nosotros inauguramos alguna sucursal la gente siempre nos visita. El día 17 de julio que nosotros inauguramos estuvimos full, estuvimos bastante, bastante llenos. Eran familias las que se venían a obtener lo que son sus lentes y ese es nuestro objetivo, como te digo, que todas las familias nicaragüenses vengan y obtengan un gran beneficio que ofrecemos nosotros, como es el 50% de descuento o más de 2.000 modelos en exhibición. Ojo, que también entregamos los lentes en 40 minutos y es algo que ha llamado la atención de las familias nicaragüenses. Ya sea en la sucursal del mercado Iván Montenegro o en el Mayoreo, servicios ópticos García les garantiza calidad y los mejores precios para que usted cuide su visión. Sinay Espinosa, TV Noticias.